Buenos días mis amigos, estamos ahorita a julio 4 o sábado julio 4 más o menos son como las 8 de la mañana, 8 de la mañana 8 y algo nos vamos a dedicar hoy, como ya les había prometido en el video anterior a reparar aquí, este, pensé hacerlo mucho después pero por ser este día feriado vamos a trabajar aquí primeramente vamos a mostrar totalmente la herramienta aquí es donde ustedes saben, a lo mejor ya lo conocen donde está el que usa el silaprim que les había comentado en el video anterior en el número 1, este es el número 2, video número 2 aquí es donde va el silaprim ya pues ustedes saben como se quita y aquí pues se quita la parte de enfrente para que salga y con este pues hay que picarle por el agujerito que le quitan en plástico para que pueda, un día me equivoqué y ya no salía el silicón tuve que volverlo a la tienda pero ahí es lo que es la ignorancia me dijeron, es que tienen que picar con esta ahí adentro porque hay una cosa de aluminio que no debe salir una tapa de aluminio entonces esta es la pica, este para que pueda salir silaprim ya ustedes saben como se quita la ventana traten de hacer un agujero que sea más o menos de un cuarto para que pueda rellenar los hoyos número 2, bueno la máquina que sigue aquí aquí es la lista de aquí que es la cortadora Ryobi esta máquina la pueden conseguir en Hondi pues ahora si voy a decir los nombres no me pagan comercial pero vamos a decir que el Ryobi es una de las máquinas más baratas creo que cuesta como 50 dólares algo así y pueden conseguir, les aconsejo que compren nuevo nuevo, van a entrar nuevo no lo compren usado porque pues ya había usado compren nuevo en este caso como vamos a utilizar una una madera dura necesitan ver los dientes tienen que ser este de 40 los dientes tienen que ser lo más pegados posibles ellos te la venden naturalmente cuando te la venden con dientes más separados no te va a funcionar créomelo y si funciona vas a batallar mucho pero utiliza estos que tengan los diamantes en frente porque hay veces que hacer cortes y tienes que llegarles al crossmember y estas cosas no fallan mucho esta tan nuevecita yo no me la usé una vez es que de volar a ser espinta tan nuevecita esta es la segunda vez que lo voy a usar una circular creo que es de 7 si no estoy bien si no estoy incorrecto ok entonces aquí esta todo el elevador como les digo a ver si lo puedo rechar rápidamente tratan de que el elevador y también el de los grados funcione porque a veces hay cortes el elevador el elevador que funciona bien por eso leo que muevas y acá porque hay que escuchar demasiado el elevador ok esa ya la dejamos ahí entramos a a esta un taladro con maquita igualmente con dijo maquita yo lo compre para un uso de hacer agujeros y increíblemente no funcionó para este tipo de trabajo está demasiada demasiado revolucionada es una hp1640 tiene el de ese 12 puntos no realmente esta no funcionó para mi no funcionó pero dije bueno te voy a dar un uso lo que hago es cuando hago los agujeros en la madera agrandar en la madera con esta punta ven una punta pues de acero de creo que es de como de media pulgada tres cuartos para usar el agujero de la madera más grande y así de la manera el tornillo no tenga que hacerlo el tornillo ahorita les enseño la manera del tornillo ahorita les enseño aquí está el tornillo el tornillo ven la cabeza la cabeza está como tiene ángulo entonces casi es el mismo ángulo de esta lo que le hago es ayudarle al tornillo para que no tenga que hacer lo que hace esta herramienta así que para esa es la utilidad de esta herramienta y de esa manera no quiebras después te voy a enseñar no quiebras la madera porque esta va a entrar con presión está haciendo la rosca cuando entra en la madera si no haces esto lo que va a hacer la madera es que se va a craquear y no quiero que pase cuando juegas su trabajo número otra bueno los martillos o los mazos uno grande y uno pequeño puedes usar el pequeño nada más pero como yo tengo este pues también lo uso tengo la manera de usarlo de dar golpes pues así fuerte para que pueda quebrarse la madera cuando no se pueda yo hago algo después lo voy a enseñar acá para que se quiebre taladro igual el mejor o compren uno bueno este es es muy importante que vean 8.5 amperios porque lo que te da este si compras un 6 6.5 es como este por eso este no sirvió porque tenía muy poquitos amperios entonces lo necesario es que este tenga poder fuerza porque lo que vamos a hacer con este es esto le vamos a poner una punta recuerden la punta que ponemos la punta es T T de todo 40 para que entre aquí miren para que entre aquí ven entra ahí está entrando aquí entra pero hay que sacar los tornillos del piso entonces para sacar los tornillos del piso como están oxidados necesitas necesitamos fuerza aquí ya lo estoy poniendo aquí necesitamos fuerza entonces la fuerza te da el 8.5 el el taladro también hay unos buenos si lo si lo te recomiendo que puedas comprar un taladro Black & Decker pareciera una marca muy chafa pero este créame yo te recomiendo eso yo porque compré D-Wall porque no encontré Black & Decker ya no lo estaba no estaba en stock yo no necesitaba trabajar por eso compré este pero si pero si pero si pero tiene Black & Decker yo compro acá el Black & Decker porque ha sido muy buena también entonces la la otra sería bueno esta pues la cinta métrica todo y con tipo acuérdense todo traten de que tenga así creo que está por octavos si está por octavos cómprenlo porque a veces hay que cortar un octavo un cuarto tres octavos así media cinco octavos o tres seis o siete octavos a veces los cortos son así entonces este es para la cinta este es para levantar la madera es una cuña una si una uña para levantar la madera del piso de acá ahorita voy a cortar tengo que encajar esto para poder levantar el piso porque acuérdense que tiene una ceja ya les enseñe tiene una ceja y vamos a trabajar con eso la otra esto es cuando los tornillos a veces los tornillos están muy viejos aquí del piso si quieres empujar la madera a veces los tornillos están muy muy este rusty por abajo donde están metidos en el metal están metidos en el metal y a veces no salen mira haga lo que hagas no van a salir yo les he golpeado les he puesto de esas puntas nuevas no salen no salen no salen no salen entonces lo que hace es que igual es un reo y lo más barato que hay pero es buena maquinita traten de que atraiga esto porque muchas veces se pierde este siempre se me ha perdido muchas veces pero por eso lo compre así porque para que nunca se me pierda ya usen creo que es un cuarto un octavo que se usa del grosor aquí del grosor y de ahí ustedes saben ustedes van a saber cómo pero esto utiliza para volarlo con los tornillos de la madera y de esa manera este poder este sacarlo sacar la madera que es lo importante otra